¿Cuándo se dieron cuenta del...? Pero, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo lo vas a manejar esto? Este, lo voy a manejar en mi blog ahorita, y lo voy a manejar en la publicación de Opción de Lunes. Pero, pues ya te dijeron. ¿Eh? Ya te dijeron, ¿no? Te dieron la información. Pero tú eres el titular del museo. No, 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 sí, sí, sí. Lo que pasa es que como que me gustaría ver cómo manejar esta cuestión, esta situación. Pues se perdió una pieza. Ahora sí, a diferencia de la pistola de tiempos de Mújica, que no la dé en general, es que ahora sí se les extravió una pieza delicada, pues. O sea, es la primera presea. Y bueno, ahorita por lo que se están tomando las medidas pertinentes para que esa cuestión no vuelva a ocurrir. Sí. Pero, este, presumido que usted ha hecho una declaración así. Como que no, este, no nos hemos puesto, no lo hemos visto, porque todavía, o sea, no nos hemos puesto de acuerdo con el jurídico. Para ver cómo lo vamos a manejar, porque, te digo, todavía están en proceso de investigación, están yendo a declarar a las personas, este, a la Procuraduría, y se están, pues, este, tomando el curso de esa situación. Yo no teníamos pensado nosotros hacer declaración. Me pongo de acuerdo con ellos y con gusto, con gusto ya, yo te doy, o sea, yo no le hago mayor complicación. Simplemente es, este, pues, dar fe, o dar parte, ¿no? No, pero, este, pero sí me gustaría platicar. Muy bien. Solamente el regional michoacano, que es federal, y el otro, el de Morelos, tienen cámaras. Pero no son necesarias, o sea, respetando una disciplina indispensable mínima, que la gente no entre con mochilas, que los cercanes o las encargadas de sala estén sin acosarlos al pendiente de la gente, este... Como debe ser, como mencionas, como debe ser. Y no creo que haga falta más, pero, este, ¿qué falla ahí, entonces? Por ahí me iría yo ahorita contigo. Sí, sí, bueno, ahorita por lo pronto, este, hemos platicado con todos los resguardos de sala, para, como mencionas, regresar a la norma, regresar a la norma, regresar a la norma. ¿Cuál es la norma? Bueno, desde el principio, desde la entrada, como en todos los museos del país, que se, este, que no se permita la entrada de mochilas, este, el registro, y que los resguardos de sala estén no completamente, este, al pendiente de todas las personas que entran, acompañándolas con, incluso no estarse, no quedarse sentadas, sino ir con ellas, acompañándolas prácticamente de cerca durante el recorrido, para, este, dos cosas. Uno, o para vigilancia, y otra, para que si les surge alguna pregunta, se sienten que hay alguien del museo cercano, para que les puedan responder. Esas son las dos cosas. Estamos trabajando en eso, estamos distribuyendo mejor al personal en las salas, porque hay algunos puntos ciegos que sí necesitan también, este, estar vigilados. Y, bueno, eso es todo ahorita por lo pronto, ¿no? Nos hemos reunido con todos los, eh, todos los resguardos de sala de los diferentes turnos, fin de semana, este, en la mañana y en la tarde, para que, pues, exhortarlos a que, a que no despiden su trabajo. Aquí, aquí, como te decía, estamos en eso, en esa situación, por eso la, la cuestión esta de, de resolver un poco la declaración, bueno, porque puede, a ver, algún, puede, puede, puede malinterpretarse como que estamos entorpeciendo las investigaciones, nada más en ese sentido, pero, este, pero te digo, todavía ayer, este, eh, fue declarar otra persona, eh, va a seguir declarando otro, otro compañero, para hasta agotar, este, lo que la Procuraduría considere, eh, necesario de investigación. Investigación, perfecto. No, pues, están. Pero, ¿ustedes la presentaron cuándo? El, el mismo domingo fuimos, el mismo domingo que nos enteramos aquí, fuimos, y, bueno, ya con instrucciones de, de ellos, eh, nos, eh, preparamos un escrito, que se presentó al día siguiente, eh, porque fue el, 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 el representante, el representante jurídico de la Secretaría, o, fue, este, otro licenciado, eh, uno de los involucrados y un servidor, el resguardo de sala de, de ese momento, y un servidor, pues, para, para verlas.